Hola a todos y sean todos bienvenidos a más un episodio de Ruso en 3 minutos. Mi nombre es David Pontes, soy estudiante poliglota de lenguas extranjeras estudiando aquí en Rusia. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de los 10 verbos más usados en la lengua rusa. En el video pasado hablé en inglés y en ese video he decidido hablar solamente en español. Bueno, para que no me olvide de la lengua española que me encanta mucho. Entonces, vamos al video. Bueno, y el primer verbo más usado en la lengua rusa es el verbo BIT, que es SER en español TO BE en inglés. On bil v Moskvia. Él estaba en Moscú. He was in Moscow. He was in Moscow. Y después tenemos el verbo ZNAT. ZNAT. Que es el verbo CONOCER en español. TO KNOW. In English. Conocer. To know. Ya znaio. Ya znaio. Yo sé. Yo sé. I know. I know. Y después tenemos el verbo ZDAT. ZDAT. Que en español es ESPERAR. En inglés. TO WAIT. To wait. Ya zdu te bea. Ya zdu te bea. Yo te espero. Yo te espero. Y después tenemos el verbo LUBIT. LUBIT. Que es AMAR en español. TO LOVE en inglés. Ya zdu te bea. Ya zdu te bea. Ya zdu te bea. Yo te amo. En español. I love you. En inglés. Y después tenemos el verbo ZDAT. ZDAT. Que en español es vivir. Vivir. And en inglés. TO LIVE. To live. Ya zduz zdiés v Moskvie. Ya zduz zdiés v Moskvie. Yo vivu aquí en Moskau. Yo vivu aquí en Moskau. I live here in Moskau. I live here in Moskau. Y después tenemos el verbo dumat, dumat, que quiere decir pensar, pensar, to think, to think en inglés. Ya dumo yo o tu vie, ya dumo yo o tu vie, yo pienso en ti, yo pienso en ti. Y después tenemos el verbo dílat, que quiere decir hacer en español, to do, en inglés. ¿Qué haces? ¿Qué haces? What are you doing? Y tenemos el verbo panimat, que quiere decir entender, entender en español, to understand, en inglés. Y después el verbo rabotar, que quiere decir trabajar en español y to work en inglés. Ya ni robotar, ya ni robotar, yo ni trabajo, yo ni trabajo. I don't work, I don't work. Y por último tenemos el verbo jachit, jachit, que quiere decir querer en español, to want, en inglés. Y ya ni hachit, 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 ya ni hachit. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. I don't want to do it. I don't want to do it. Bueno, estos fueron los 10 verbos más usados en la lengua rusa. Si les gustó el video, no te olvides de darle like en el video. Y si es la primera vez que estás en mi canal, por favor, inscríbete para que puedas ver todos los videos en mi canal de YouTube. Gracias.